Damos inicio a la reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana correspondiente a hoy 30 de noviembre. Es la reunión número 44 del presente año, reunión número 4 descentralizada y reunión 377 desde que se inició la gestión del alcalde Jorge Muñoz. A continuación pasaremos a la lista. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana. El Presidente. Su Prefecta Distrital de Miraflores, Señora Blanca Basantrucios. El Presidente. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, Coronel PNP Manuel Roncaya Durán. Comisario Miraflores, Comandante PNP Wilson Villalobos. Jefe de la Tvincri Miraflores, San Isidro y Lince, Comandante PNP Antonio Lamadre Italiaga. Jefe del Departamento de Turismo, Comandante PNP Carlos Arroyo Abarca. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, Comandante PNP Jorge Chávez Ocaña. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, Representación, el Teniente José Guaita. Comisario San Antonio Mayor PNP Gerardo Ramírez. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28, Representación, el Capitán Jorge Arias. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, Doctora Yane Bernal Oaiza. Juez del Tercer Juzgado de Paz Letral Barranco y Miraflores, Doctor Julio Almeida Quintana. Representante de la Junta Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, Señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Coordinador Digital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, Señor Bertín Díaz Agostinelli. Director General del Hospital Casimen Ulloa, Doctor Enrique Gutiérrez Llosa. Directora de Urlujel, Número 07, la Señora Gloria María Saldaña Usco. Subgerente de Gestión de Riesgos de Desastres, la arquitecta Sara Santillán Tafur. Presente. Al curón, señora, señor Gerente Municipal. Ok, muchas gracias. Entonces, con el curón reglamentario vamos a inicio a esta sesión número 44 del CODISEC. En primer término vamos a tener el informe de nuestro Secretario Técnico, Señor Augusto B. García. Por favor. Gracias, señor Gerente Municipal, integrante del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratev. Muy buenos días. Dando cumplimiento a los engrados de la semana pasada, como voy a informar a ustedes lo siguiente. Me ha comunicado la Policía Nacional que tienen una reunión en la séptima región policial con relación a unos operativos que se van a realizar en el centro de Lima relacionados a las fiestas navideñas. Por eso es la ausencia de alguno de ellos y están enviando su reemplazo para poder participar en el Comité de Seguridad Ciudadana. Asimismo, informa el Comité que el día lunes a las 4 de la tarde se siguen llevando a cabo las reuniones con el Ministerio Público y la Policía Nacional con la finalidad de establecer ciertas coordinaciones de trabajos operativos en el campo funcional de tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional. Asimismo, el día jueves, el día de ayer, nos hemos reunido después de la reunión que hubo de la transferencia con los representantes de las Comisarías San Antonio, Miraflores, Cuadrón de Emergencias, los jefes de área, su gerente Serenago, con la finalidad de establecer criterios de trabajo operativo en la lucha frontal contra la delincuencia común. Ese es todo lo que tengo que informar por el momento, señor gerente municipal. Muchas gracias. Quisiera que por favor nos cuente también respecto a la reunión de transferencia que ha habido ayer de su gerencia a la gestión entrante. ¿En qué ha consistido esta reunión? Bien, la reunión del día de ayer, de acuerdo a un cronograma establecido, correspondió a la Gerencia de Ciudad Ciudadana hacer conocer a los integrantes que se van a hacer cargo a partir del primero de enero y al gerente municipal también que se hará cargo de esa dependencia hacer conocer de las actividades propias de qué cosas es lo que realizamos como Gerencia de Ciudad Ciudadana habiéndose establecido ciertos criterios como explicarles la organización, las funciones de cada una de las áreas correspondientes. Asimismo, se les ha explicado las diferentes actividades que realizamos en la lucha contra la delincuencia acá en el distrito. Se ha mencionado a Miraflores 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana, la parte de las 56 políticas que tenemos que se aplican acá en el distrito. Se les ha hecho conocer también los proyectos que hay pendientes, los proyectos que estamos dejando, los convenios también que tenemos con la Policía Nacional, con el Ministerio Público y otras entidades que están vigentes dentro de la gestión que van a realizar a partir del primero de enero. Creo que hemos quedado reuniéndose en una segunda oportunidad para ampliar un poco más la información dada el día de ayer por intermedio de la Gerencia de Ciudad Ciudadana. Muchas gracias. Señor Vega, ayer veíamos con el personal entrante que recordaba que en estos últimos años la Municipalidad de Miraflores ha recibido seis reconocimientos de ciudadanos al día por diferentes prácticas de seguridad ciudadana y en varios de los casos le hemos ganado a la Municipalidad de Lima por prácticas que sin necesidad de la inversión de recursos, sino con decisión política, con liderazgo que ha tenido nuestro alcalde, se han logrado, no digo los premios, sino llevar a cabo estas iniciativas que han llevado a que la delincuencia se ha disminuido en 53% hasta el mes de octubre, como ayer se mostró las estadísticas integradas a la Comisión de Transferencia Entrante. Entonces eso tiene un valor, es importante, es una línea de base que se le deja a la gestión entrante que ya el siguiente mes de enero estará a cargo, sobre la cual esperamos que tengan éxito en bien de la seguridad ciudadana del distrito. Vamos a tener a continuación los informes de la Policía Nacional, el representante de la Comisaría de San Antonio, por favor. Buenos días a todos los integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Mi condición de comisario de la Comisaría de San Antonio, permítanme informar al comité y a la población general que nos ve por TV. El día 28 de noviembre, ahora 17 y 30, en la avenida Alfredo Benavides, cuadra 19, se intervino a la persona de Juan Manuel Solimano Aedo, quien fue detenido por el delito contra el patrimonio, estafa, en la modalidad del cambiazo. Engarabio de Domingo Aroni Huamán, quien es un ciudadano que se realiza la actividad de cambio, de dólares, cambista. Así mismo, todo ello inmediatamente se comunicó a la fiscalía competente y así mismo, pues, este sujeto ha sido puesto en posición, ¿no?, en calidad de detenido, a fin de que el Ministerio Público determine, ¿no?, las acciones del caso. Se vienen realizando operaciones policiales en distintos lugares, de la jurisdicción de la Comisaría de San Antonio, a fin de identificar, ¿no?, y ubicar personas que se encuentran con orden de captura y otros, prevenir la comisión de hechos delictuosos. Y así mismo, se vienen, pues, atendiendo a todos los ciudadanos conforme, ¿no?, a los procedimientos, a las normas que están establecidas al respecto. Eso es todo por el momento. Muchas gracias al Mayor Gerardo Ramírez Jara, Comisario de San Antonio. No ha venido ni el Comisario de Miraflores ni su representante. Y entonces vamos a tener el informe del representante de la de PINCRI, el Teniente Edison Palacios Pérez. Buenos días, señor Gerente Municipal, buenos días, este, con todos los integrantes del Comité Distrital de Ciudad Ciudadana. En mi calidad de representante de la de PINCRI, Miraflores, del último sábado al día de ayer, entre las denuncias que se ha presentado en la de PINCRI, ha habido cinco delitos contra el patrimonio, tanto de hurto y robo agravado. Y es lo más resaltante. Y también a que les informe respecto a la sección de inteligencia de la de PINCRI, Miraflores, por las festividades de fin de año, tanto de Navidad y Año Nuevo, viene trabajando para que se capture y se detenga a los integrantes de una banda para que ahora en estas últimas semanas este bien en la modalidad de delitos contra el patrimonio, lo que es este hurto y robo de autopartes de vehículos. Se viene trabajando esa información. Perfecto. Muchas gracias, Teniente Palacios. Vamos a pasar rápidamente al informe del Jefe del Área 1, el señor Juan Pinsas, que para conocimiento de los vecinos asistentes es esta área. Por favor. Buenos días, señor Gerente Municipal, integrantes del COISEC y vecinos que nos siguen por Mira TV. En el cumplimiento de nuestras funciones, buscamos acercarnos cada vez más a la ciudadanía, desarrollando tareas de observación, patrullaje, vigilancia, prevención y disuasión. Por tal motivo, se sigue contando con el funcionamiento de equipos especiales de patrullaje conformados por seis serenos, un jefe de grupo, un chofer, dos motorizados y dos serenos en ropa de civil durante las 24 horas en los tres turnos. Patrullan y están preparados para intervenciones rápidas, apoyando también al personal de fiscalización en todo el distrito de Miraflores. Por otro lado, seguimos dictando las charlas 360 grados, denominadas así porque es un trabajo en equipo donde contamos también con la participación de un representante de seguridad ciudadana, defensa civil, fiscalización, movilidad urbana, policía nacional y del cuerpo de bomberos. Durante las semanas que han transcurrido, se ha dictado una charla en el edificio ubicado en la calle Enrique Palacio, 530, el otro edificio ubicado en la calle Independencia, 424, quedando pendiente para el día de mañana una visita al edificio ubicado en la calle Piura, 615. Se han dado recomendaciones y orientaciones a los vecinos sobre temas de recomendaciones generales de seguridad, prevención de robos y timaciones a través de llamadas telefónicas, seguridad de domicilios, seguridad en la vía pública, actitud en caso de sismos y o siniestros, ruidos molestos, tratamiento de mascotas en la vía pública y prevención de incendios. También, entre los operativos que se han realizado, se lleva a cabo la verificación constante de los acantilados en los tres turnos de servicio, con la finalidad de evitar la presencia de gente de mal vivir, indigentes, libadores y consumidores de sustancias tóxicas. Como todas las semanas, entre los encargos del comité, se han detectado y retirado de la vía pública 15 parantes, con los cuales llegamos a sumar en el mes 79. Ante la negligencia de sus propietarios, se han evitado los siguientes robos. En la calle Independencia, cuadra 8, vehículo con la luna posterior baja. En la calle Enrique Palacios, cuadra 3, vehículo estacionado con la luna posterior derecha baja. En la calle Juan More, 170, vehículo estacionado con la puerta posterior lado derecho abierto. En la calle Toribio Polo, cuadra 5, vehículo estacionado con la luna del copiloto baja. En la calle Ureta, 120, vehículo estacionado con puerta del lado del copiloto baja. La luna, la puerta del copiloto baja. En el complejo Chino Vázquez, hallazgo de una bicicleta sin medidas de seguridad. Y también en la avenida Santa Cruz, la puerta de una cafetería ubicada en el inmueble 828, que se olvidaron de cerrarla. Y se retiraron así hasta el día siguiente. No sucedió nada, porque a tiempo el serenazgo se dio cuenta, y el propietario quedó sumamente agradecido por el trabajo. Asimismo, en la calle Mendiburo, en una de las bancas de la calle Mendiburo, se encontró un celular iPhone 8 Plus, valorizado en 3.400 soles. Fue olvidado en una de las bancas, y se ubicó a su propietario, a quien se le entregó, y se le dio las recomendaciones para que tenga mayor cuidado. ¿Cómo se ubicó al propietario? Dentro de las inmediaciones, se comenzó a preguntar si alguien estaba buscando un celular. Y por ahí dieron el dato de que sí había una persona que estaba preguntando si alguien había visto el celular. Y lógicamente, si es un seguimiento, dieron las características de la persona que estaba con esta preocupación, la llegaron a ubicar, y lógicamente le preguntaron primero las características del celular que estaba buscando, a ver si coincidía con lo que tenía, y también dio el número del celular. Es un procedimiento que se hace normalmente en estos casos, señor gerente. Igual pasa con las llaves que se encuentran en los pisos o billeteras. Siempre se busca una manera de ubicar algo. Respecto a la instrucción del personal, en estas charlas que se han dado durante la semana, se ha tratado con recomendaciones para el buen desempeño durante su servicio, funciones del sereno, y ordenanzas municipales afines a la labor del servicio de serenazgo. Eso es todo, señor. Gracias, señor Pinsas. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre el área 1. Primero vamos a hacer la exposición de los jefes de área, para después dar el uso de la palabra a los vecinos, que así quieran hacerlo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí. ¿Al jefe de área? Sí, señor, un favor. Vamos a hacer primero la exposición de los tres jefes de área, y de ahí pasamos a la participación de los vecinos. No se preocupe. ¿Alguien de la mesa tiene alguna pregunta para el...? Ok, señor Pinsas, muchas gracias. Vamos a tener a continuación la exposición del jefe de área 2, el señor Raúl Ballenas. Buenos días, señor gerente municipal, representante del Codicet, vecinos que nos miran por Miratevet, vecinos presentes. Las actividades del área 2 en el presente semana han sido las siguientes. Patrullaje en los malecones. Este patrullaje se realiza con seis personales tácticos, dividido en dos grupos de tres. Uno que parte del malecón Admentaris y el otro que parte del Parque del Faro. Esta, en la finalidad, el objetivo de este servicio de patrullaje y de ronda es darle la tranquilidad y seguridad al vecino, turista, y así mismo recorremos todos los acantilados viendo los forados, las pequeñas cosas, si se encuentran gente indigente, libadores o gente que ingiere sustancias, con la afinidad de orientarlos al retiro. Asimismo, esto lo refuerza un personal del grupo especial. En cargo del comité, parantes. Esta semana hemos recogido 30 parantes que han sido derivados al depósito de Catalina Miranda. A la fecha del mes tenemos 108. Hoteles, visita a los hoteles. Esta semana hemos visitado a los hoteles, dándole orientación a los conserjes y personal de seguridad a que incluso al buen uso del POS, las cámaras de videovigilancia se encuentren operativas, así como también entregamos un directorio para que nos llamen de la central de la Letra Miraflores como de la comisaría. Les recalcamos también en la salida de sus huéspedes o ingresos de sus huéspedes, nos llamen para dar el apoyo correspondiente para evitar ilícitos. Servicios de la proximidad a la comunidad. Basta de engaños. Esta semana hemos visitado el Paz de Raimondi, hemos orientado a 30 personas, entre madre y familia y empleada del hogar, al evitar la extorsión, así como las llamadas timadoras. Se le entregó un trígico con la afinidad de orientar cómo prevenirlo, quedando agradecidos. Visita el uso del POS a las farmacias. Esta semana hemos visitado a diferentes farmacias, haciéndole el buen uso y manejo, tanto a sus administradores como a su personal que trabaja en labor ahí, y recalcando la labor de esto, haciendo pruebas con la central de la Letra Miraflores para ver el apoyo correspondiente. Así mismo se le deja un directorio con los teléfonos de la central de la Letra Miraflores como también de la comisaría para el apoyo correspondiente. En la introducción, esta semana hemos estudiado al personal que debe ser proactivo, eficaz, eficiente y transparente, con los vecinos, turistas y visitantes. Así mismo el buen uso de los medios logísticos, como también el restrito respecto a los derechos humanos en sus intervenciones. A la personal que realiza buenas acciones se le felicita. Eso es todo, señor gerente municipal. Muchas gracias, señor Ballenas. No sé si alguien de la mesa tiene alguna pregunta, el jefe del área 2. Pasamos entonces al jefe del área 3, el señor Eudaldo Valenzuela. Buenos días, señor gerente municipal e integrante del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos viven por Mira TV, vecinos aquí presentes. El área 3 continúa impartiendo orientación a la madre de familia y empleadas del hogar de las diferentes modalidades de estafa, timación, entregando los números de la central y del supervisor de turno. Se visitó a los vigilantes de las diferentes obras de construcción del área 3, impartiéndolos a la orientación de seguridad y exhortándolos a que en todo momento se encuentren atentos, entregando los números del supervisor de turno y de la central. En orientación de seguridad a hoteles, se ha orientado a 25 trabajadores de hoteles, verificando que su POS se encuentre en operativos y comuniquen de cualquier persona sospechosa, entregando los números de la central y del supervisor de turno, comunicando la entrada y salida de los turistas. En operativos de orden y control, durante la presente semana se ha visitado los diferentes parques con la finalidad de evitar la presencia de personas que intenten hacer mal uso de los mismos, como ingerir sustancias tócticas y bebidas alcohólicas. Se continúa verificando diariamente las mamparas en los locales comerciales del área 3 para evitar la presencia de delincuentes que intenten realizar actos ilícitos con la modalidad del combazo. En operativos de motos lineares en el Lobo Libreta, se continúa diariamente realizando el operativo colectivo de motos lineares en el Lobo Libreta, evitando que personas irresponsables pretendan abordarlas en salvaguarda de su integridad física. Encargo del comité. Durante la presente semana se han recogido 21 parantes, haciendo un total de 74 durante el mes. Se ha orientado a los cambistas, los cuales están distribuidos en el área 3, recomendándoles que no abandonen su zona asignada y que estén siempre atentos y vigilantes, verificando que sus pulsadores se encuentran operativos, realizándose pruebas con la central y que sus chalecos pertenezcan a sus propietarios. En descuidos vecinales, el viernes 23 de noviembre, ahora 19.20, personal de Serenago constató la puerta de maletera abierta de una camioneta Mazda de color plateado en la calle Aparicio Gómez Sánchez, número 530, comunicando a la central, ubicando a la propietaria, procediendo a cerrarla, agradeciendo al personal. Intervinciones resaltantes, el día miércoles 28 de noviembre, a horas 15.35, personal de Serenago intervino en la avenida Ernesto Montaña, con la avenida Benavides a una persona, la cual intentó estafar a un cambista, solicitándole cambios en 1.550 soles a dólares, entregándole el dinero envuelto en un papel, mientras el cambista sacaba los 475 dólares, al percatarse el cambista se dio cuenta que solamente le habían entregado 450 soles, y lo demás era papel, comunicando a la central, llegando al lugar del PNP integrado, puesto a disposición de la Comisaría de San Antonio. Y en instrucción al personal, se continúa impartiendo charlas al personal del área 3, incidiendo en el respeto irrestricto de los derechos humanos, el buen trato al público, en general el orden, la limpieza, la disciplina, la actitud, y que hagan buen uso de los recursos logísticos que le brinda la Municipalidad de Miraflores. Eso es hasta el momento todo, señor Gerente Municipal. Muchas gracias, señor Valenzuela. No sé si alguien tiene alguna pregunta en la mesa, al jefe de área 3. Muchas gracias. Permiso, señor. Tenemos con nosotros también al Mayor Alexander Silva Portilla, en representación de la Comisaría de Miraflores. Por favor, para su intervención, informe de la Comisaría. Señor Gerente Municipal, muy buenos días. Señores miembros del COICET, buenos días. Me encuentro el día de hoy en representación del Comandante Wilson Villalobos Olorti, que todavía se encuentra con un permiso dispuesto por el comando. Para informarles que en el transcurso de la presente semana, como resultado de los diferentes operativos realizados en horarios inopinados en la jurisdicción de Miraflores, en cuanto a vehículos de alta gama, motos lineales, identificación de personas, operativos en coordinación con tránsito de alcoholemia, y asimismo con lo que es personas requisitorias, la Comisaría de Miraflores ha llegado a tener un total de 12 detenidos. Quiero añadir aquí a la exposición que hizo el jefe área que me ha antecedido, en vista que se viene teniendo un acercamiento más personalizado con las personas que laboran como cambistas en los diferentes puntos de la jurisdicción, a raíz del último incidente que tuvimos en jurisdicción de San Antonio. Entonces, en base a ellos está, con nuestro servicio de patrullaje en motos, estamos teniendo un acercamiento de comunicación tanto vía telefónica y rondas inopinadas también por esos puntos, de tal manera que ellos se comunican con el efectivo que está en el sector a efectos de cuando dan inicio a sus labores como al final, muy aparte de las rondas que están durante el día. De igual forma, nosotros instalamos a comienzos del año unos cuadernos de contacto en los diferentes centros comerciales, hoteles, cuando teníamos incidencia delictiva en cuanto a roba turistas, que se ha disminuido notablemente en el transcurso del año, y a la fecha ya hemos aumentado estos contactos también, no solamente en hoteles, sino en centros comerciales, joyerías, más aún teniendo en cuenta ya el acercamiento de las fiestas por fin de año. Entonces, hasta el momento, señor gerente municipal, el compromiso nuevamente, y recalcando a todos ustedes y vecinos de acá en Miralflores, de todo el personal que se encuentra laborando en la comisaría de Miralflores para la seguridad ciudadana. Eso es todo. Una pregunta mayor, Silva. ¿Seguimos teniendo el apoyo de otras unidades para el tema de la protección a los turistas? Sí. Sobre lo cual habíamos hablado hace algunos meses. Claro, continuamos con el personal de escuadrón de emergencia, que ya se ha ocurrido con el comandante Mesa, tanto en el día como en la noche y madrugada, que son distribuidos en sectores de mayor incidencia. Ya, y sobre la base de ese incremento del personal policial, entonces ya no se han producido, como usted ha dicho... Se ha disminuido, claro, se mantiene y se ha disminuido también, pues, ¿no? Ya, así es. Ya, perfecto. Muchas gracias. Sí, había algunos vecinos que querían hacer intervenciones. El señor que... De la derecha. ¿Algo? Sí. El señor primero y después... Sí, señor, su nombre, por favor. Buenos días, señor gerente. Hernández Barbosa Armando Manuel, presidente de la Junta Visional de la Zona 1A. Buenos días con todos los presentes. Indico de que se hizo una ronda patroviaje con el señor Bertín Díez, que es coordinador de la comisaría de Miraflores. Asimismo con el señor Villalobos. Se realizó una ronda indicando los puntos críticos en el lado de Santa Cruz, en la zona 1B y en la 2C. Asimismo ya se tiene conocimiento de los puntos y lo que yo recalco y estando presente acá, personal de la comisaría de Miraflores, los policías, que se haga un patroviaje constantemente los fines de semana, ya que se suscitan bastantes personas que se toman en la vía pública y en los mismos sitios donde se siguen consumiendo sustancias tóxicas, por las mismas quejas de los mismos vecinos de mi zona. Deseo que por favor que la policía tome mi solicitud para seguir haciendo esas rondas de patrullajes los fines de semana, los viernes y los sábados. A ver si coordinamos también con el señor Bertín Díez para poder realizar esa ronda de patrullajes. Y también cargar algo que no todo es el trabajo del área de seguridad ciudadana. Yo deseo que también el personal de la policía acompañe al menos que haga una ronda de patrullajes, aunque sea que se le vea una vez por semana, porque no se le vea. Gracias. Muchas gracias, señor Barbosa. Lo ha escuchado nuestro gerente de seguridad ciudadana, el señor Augusto Vega, para poder disminuir, erradicar estas personas que consumen, como usted ha dicho, sustancias tóxicas en algunos lugares de las zonas. Lo ha escuchado también el representante de la comisaría de Miraflores. Y quisiera que el jefe del área 1, el señor Pinsas, pueda conversar con el señor Barbosa, porque el señor Barbosa tiene, como nos dice, información que al parecer nosotros no estamos viendo, por estas situaciones que dice que hay gente consumiendo sustancias ilegales en la vía pública. También fiscalización, la subgerente, su ley Caprado, que está atrás, ha escuchado, que están tomando alcohol en la vía pública, para poder también incrementar la supervisión del personal en la zona de Santa Cruz los viernes y sábados, como ha dicho el señor Barbosa. Muchas gracias. Sí, había otra, una vecina, creo que quería hacer uso de la palabra. ¿No? Ok. Quería darle el uso de la palabra a la señora Sara Santillán, que es subgerenta de gestión del riesgo de desastres, antes defensa civil, por favor, para que nos pueda contar sobre las acciones que la municipalidad está preparando en materia de disminución de riesgo a portas del inicio del mes de diciembre y la celebración de las fiestas navideñas, por favor. Buenos días, señor gerente municipal, integrantes del CODICEC y vecinos que nos siguen por MiraTV y vecinos que nos están acompañando en esta reunión. En lo que corresponde al plan operativo para las fiestas navideñas, nosotros ya desde esta semana estamos comenzando a hacer recorridos en las tiendas por departamentos, algunos de ellos en forma conjunta con personal de la Comisaría de San Antonio. Estamos también, pero no solamente es por el sector de San Antonio, va a ser a nivel de todo el distrito, especialmente en aquellas tiendas que tienen concurrencia, tanto por las fiestas navideñas y también lo vamos a hacer ya cercano a las fiestas de fin de año, verificar aquellos locales donde se van a realizar las fiestas, de tal forma que podamos garantizar de que ambos, tanto las actividades de compras por el tema de Navidad, se hagan con la debida tranquilidad, que los locales estén debidamente, cuenten con las rutas de evacuación adecuadas, señalizadas, que no se sobrepasen los aforos y lo mismo cuando se den las actividades por fiestas de fin de año, los locales estén adecuadamente preparados. Y aprovecho también la oportunidad para ser presente aquí en la mesa, que no solamente nos estamos preparando para las fiestas de Navidad, ya desde el mes de noviembre hemos comenzado, al igual que el año pasado, con la campaña para este operativo, campaña escolar, porque por experiencia que hemos tenido, preferimos hacer las visitas todo el mes de noviembre y lo vamos a concluir en el mes de diciembre, con la finalidad de que los colegios tengan el tiempo suficiente entre el mes de enero y febrero para dejar los locales educativos en óptimas condiciones y cuando comiencen las actividades escolares en el mes de marzo, estos se puedan desarrollar en forma correcta. Se está yendo a visitar tanto los colegios particulares como las entidades estatales. Eso es lo que quería informar, señor agente municipal. Sí, va a ser muy importante, creo que todavía no ha sido la reunión de transferencia de Miraflores de Defensa Civil, ¿no? No, doctor, todavía no, nos toca la próxima semana. Hay que incluir estos temas del mes de diciembre y del verano para poder darle la información y que quien se encargue de la sugerencia de Defensa Civil pueda hacer el empalme, ¿no? Apenas entra a partir del primero de enero. Sí, doctor, nosotros vamos a... la campaña escolar termina en el mes de diciembre, entonces nosotros ya les vamos a dejar a la administración entrante la relación de aquellos colegios que requieren una supervisión a fin de que queden en óptimas condiciones, ¿no? Perfecto, muchas gracias. No sé si algún otro... si algún vecino... Sí, por favor, el señor que ha levantado la mano. Su nombre, por favor. Soy Alejandro Orozco, discúlpenme la voz. Señor Orozco. De Manuel Segura. Felizmente estoy con un vecino, somos mayoría. Si puede pegarse el micro, por favor. Ella, encantado. Quisiera pedirles un gran favor. Espero se entienda. Yo quisiera más bien que aprovechemos la situación de dar a conocer al resto de distritos y ciudadanos de Lima lo bien que se puede vivir y se puede mejorar todavía gracias a la labor de un consejo municipal organizado como el de ustedes. Aprovecho yo personalmente de darle las gracias. Gracias a ustedes se vive muy bien. Pero no debo ser tan egoísta. No debemos ser nosotros únicamente los que tenemos esa satisfacción. Sino que, por favor, comuniquen cómo es que se hace. Porque sí es posible. Lo están logrando. Y creo que, más que quejarnos, aprovechemos. Y hagamos que esto se multiplique. Yo ya vivo como 10 años. Yo soy cholo chiclayano. He venido por acá. Viví por otras partes. Pero difícilmente se puede lograr lo que ustedes están logrando. O sea que, por favor, háganlo. No seamos egoístas que otros también puedan tener el disfrute que nosotros tenemos. Discúlpeme. Gracias. Muchas gracias, señor Drozco. Estas reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana son presididas todos los días viernes por el alcalde. Él está de licencia por unos días. Ha sido un evento sobre educación fuera del país. Y entonces, excepcionalmente, no está el día de hoy. Yo soy el gerente municipal. Estamos con el gerente de Seguridad Ciudadana, la Secretaría General, miembros de la Policía Nacional, los bomberos. No ha venido hoy día la fiscal, que normalmente siempre está. Estamos con representantes del Poder Judicial, representantes de los vecinos organizados, la subprefecta, el señor teniente alcalde, de más miembros de otras instituciones representantes, otros funcionarios de la municipalidad que nos acompañan en la mesa y detrás para escuchar la problemática de los vecinos. Y justamente la idea es, en esta reunión descentralizada, acercarnos a los vecinos, porque normalmente se hace todos los días viernes en el local de la municipalidad, sin falta. Sin falta, todos los días viernes de 8 a 9 de la mañana. Son reuniones ejecutivas, cortas, en las cuales, como lo dije al comienzo, esta es la reunión número 44 del presente año y número 377 de que el alcalde Jorge Muñoz asumió la alcaldía en el año 2011. Es importante estar en comunicación. Pero además de estas reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, los miembros de la policía se reúnen con la Gerencia de Seguridad Ciudadana los días jueves en la tarde. Y el Ministerio Público se reúne los días lunes, también con la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Entonces, no solamente es el informe que acá se puede hacer de todos los miembros del comité al alcalde, sino estas reuniones de coordinación que se hacen durante la semana preparando la reunión del comité y viendo las tareas que se han dejado entre semana y semana. Muchas gracias, señor Orozco, por sus palabras. Sí, había otra mano levantada. Sí, señor, por favor. ¿Cuál es su nombre? Muy buenos días con todos. Mi nombre es Alberto Ho, vecino del parque... Señor Ho, buenos días. ...y de todo, de este parque, bueno, vecino de Miraflores, de más de 15 años y también he vivido en otros lugares, justamente también en una urbanización que se llamaba también Miraflores, ¿no? Entonces, siempre Miraflores ha estado en el corazón. Yo creo que no solamente es el tema de la problemática también, sino los logros que se pueden haber logrado, que es importante también difundirlo, como decía aquí nuestro vecino Alejandro. Un aspecto que también es importante, ya no, digamos, para esta gestión, pero sí los funcionarios y también funcionarios públicos que están presentes y quienes creen que es importante, Miraflores está caracterizando en un aspecto importante sobre el tema de la cultura. Entonces, el tema de la difusión de la cultura, inclusive hay folletos en los cuales se habla del Museo Abierto de Miraflores, que nos parece muy bien. Pero hay un tema que se dejó y de alguna gestión anterior y que después por alguna razón sé que se suspendió tal vez, y tal vez retomar y que quede como un tema importante que es la difusión de la música, especialmente la música clásica, para los niños y las personas mayores, que se hacía hace un tiempo y se hacen en otros lugares del mundo, que es pequeños conciertos a través de un... que es importante que se haga una vez por... tal vez por mes en diferentes parques y se pueden hacer dos veces en algunos parques, como se hacía aquí hace unos años. Entonces, puede ser no solamente en el parque central, el parque Kennedy, hacerlos aquí en Raimondi, en el parque Ricardo Palma, y en diferentes sitios se presentaba una pequeña orquestina que venían de la sinfónica, se instalaba en las tardes y estaba un par de horas tocando música y se aprendía mucho. Yo creo que eso es una cosa que habría que retomarlo y llevarlo adelante, no solamente esa parte. Y la otra parte es la difusión permanente sobre los temas de seguridad que en los diferentes parques es, que hay algunos temas que están albergados para algunos temas de emergencia, que siempre es bueno difundirlos. No nada más, eso es lo que yo quería agregar, porque no solamente es crítica, sino también algo constructivo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hall. Lo tomamos en cuenta para poder transmitirlo a la gestión entrante. Sí, el micro, por favor, ¿le pueden recoger al señor? Hay un otro vecino que quiere hacer uso de la palabra. Buenos días, señor gerente, vecinos. Mi nombre es Francisco Solís Fuster, soy de la calle Juanmur 386. En primer término, agradecerles por la gestión y por el trabajo. Un pequeño... Queda para el anecdotario. Perdón, señor, ¿cuál es su nombre? Francisco Solís Fuster. Señor Solís, sí, por favor. De la calle Juanmur. Sí, señor Solís. Sí, señor gerente. Primero, agradecerles por la gestión de estos años. Creo que ha sido muy importante para todos nosotros. No siempre se tiene la suerte, incluso en este distrito y en todo el país, lo sabemos, de tener autoridades honestas. Eso ya es demasiado. Eso no es normal, lamentablemente. Y hay que agradecer, ¿no? La autoridad no solamente consiste en gestionar, sino en ser autores. Y autores no solamente de obras, sino de conciencia. Y creo que ustedes lo han hecho largamente, ¿no? De modo que... Muchas gracias. ...vi gratitud al respecto. Quería tocar un punto que tiene que ver con el parque del Niño, que está hacia mi izquierda, ¿verdad? No sin antes agradecer, porque en el anterior consejo ampliado que tuvimos acá, al alcalde Muñoz le señalé dos o tres cosas pequeñas a modo de solicitud. Como, por ejemplo, señalé hacer que las obras inconclusas, los faroles que habían puesto, las bases que no se habían concluido, los ruidos que generaban las máquinas retransmistoras de luz del sur, me parece, en varios puntos, un módulo que había construido también luz del sur en la calle Berlín, en media vereda. Y me llamó la atención, y lo digo a satisfacción plena, la rapidez. El mismo día ya se estaba solucionando el tema de las veredas y de los postes, y en las semanas sucesivas se habían solucionado absolutamente los otros temas que acabo de indicar. De modo que eran detalles frente a las grandes obras que han realizado ustedes, y me alegro y los felicito y les agradezco una vez más. En esta oportunidad quería señalar acerca del Parque del Niño. Yo particularmente no estoy muy de acuerdo con esa obra. Se los digo muy sinceramente. Tengo la impresión que no se ha estudiado mucho el espacio. Hay cada vez más gente los fines de semana. Hay que reconocer que Miraflores es un distrito inclusivo y lo debe seguir siendo. Pero, por ejemplo, la semana pasada yo alerté a Serenajo que rápidamente intervino acerca de un colegio de niñitos en donde las maestras ponen parlantes más grandes que los que vemos acá, y para dirigirse a 20 personas la bulla y todo eso, es desesperante. Yo le dije a la maestra muy respetazamente, disculpe, profesora, pero usted le está hablando a seis niños que están a su lado, no a 80 personas. No es necesario gritar porque para eso es el micrófono, para ampliar la voz. En fin, se solucionó. Pero como ese, hay otros problemas que atañen a la seguridad. Cada vez veo más chicos que van en parejas recorriendo el malecón pidiendo limos. Me he tomado el trabajo en supuestas campañas de ayuda a una institución que a su vez ayuda a tres instituciones en favor de niños. Yo no sé si ustedes saben algo al respecto. Yo he buscado en la red la información y no he encontrado mayor cosa. Todo el tiempo piden plata y hay otra institución que aparentemente lo hace para apoyar a una institución que tiene que ver con la prevención del consumo de drogas y los he visto hasta pidiendo en alguna oportunidad a unos turistas si no tenían por ahí un cigarro marihuana, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que eso se tiene que controlar más. Cuando he alertado a serenazgo inmediatamente como es usual han atendido pero creo que ya se impone otro tipo de actitud frente a eso porque no está bien que se juegue con los buenos deseos de las personas que quieren solidarizarse que quieren apoyar. Y con relación al parque el niño no tiene que ver con la seguridad hay como una especie de veredita alrededor de los juegos y de este pasto artificial que genera un montón de calor en la zona deberían intentar probarlo ya está hecho pero igual esta veredita tiene grava como unas piedecitas chiquitas que le generan un montón de trabajo a las señoras que limpian porque los niños lo que hacen es como es normal pues tirarlo al pasto o al pasto artificial y bueno yo no sé si se puede hacer algo al respecto simplemente es eso mi gratitud sincera por todo lo que han hecho ojalá hay que estar alertas todos ojalá que las cosas buenas que ustedes han hecho pues sigan muy gentil muchas gracias señor Solís le hemos escuchado con atención gracias su ley Caprado está acá atrás ha escuchado también atentamente su molestia que es molestia nuestra también respecto a la gente que viene a pedir plata o a vender de manera al margen de las normas municipales justamente acá en el Parque El Niño entonces yo efectivamente pediría este reforzamiento de los temas de seguridad porque también el señor nos dice que hay gente que está aparentemente estafando pidiendo plata para algunas organizaciones que no no es de esa manera entonces por favor veamos esos temas y ahora está me parece el gerento el subgerente de obras públicas atrás sí para poder ver el tema este de la grava que nos dice el señor para poder es un tema para poder evaluarlo este Parque El Niño tiene unos 15 años 15 años o 20 años no estoy seguro pero y se hizo una remodelación con compra de juegos ¿no? hace algunos meses se sacó la bolichera que había y se puso se pusieron otras cosas ¿no? y también el tema de los parlantes ¿no? este acá digamos no cualquier persona puede venir pero la utilización de parlantes y esas cosas si están no deberían ponerse ¿no? para reuniones particulares ¿no? reuniones particulares ahora hemos sido cuidadosos de que los parlantes estén no hacia los edificios y bajarle el volumen ¿no? porque es solamente por las personas que estamos acá pero no no tiene razón de ser que venga un grupo particular a disfrutar del parque y que ponga parlantes que puedan perturbar a los demás vecinos ¿no? gracias señor Solís no sé si algún otro vecino tiene alguna inquietud quisiera hacer uso de la palabra alguien del sí señor Barbosa nuevamente el micro por favor buenas quería hablar sobre el tema de los rompemuelles que se solicitó con un amigo con el vecino John Sanés presentó unas cinco o seis cartas a mes de parte en la cual responde el señor Armando Mendoza que esa autorización o esos rompemuelles no se podrían realizar o no se pueden hacer por un tema de un permiso que es de la Municipalidad de Lima pero ya hace no me equivoco dos semanas se han colocado un rompemuelle en Manuel Tobar con la mar y el otro rompemuelle que se colocó en Teoribio Pacheco con la mar entonces quería saber si se van a seguir poniendo más porque veo la seguridad de mis vecinos tenemos colegios cercas y también se han suscitado choques atropellos así mismo también fue víctima también un personal de tránsito un motorizado que también fue víctima de un atropeo de una combi o de un vehículo entonces yo quisiera saber si esto se va a realizar se va a cumplir las otras rompemuelles que faltan poner para así mismo evitar todos los accidentes ¿no? para las personas que transitan y cruzan esas calles esas esquinas Sí, señor Barbosa he sido informado a raíz de las inquietudes del señor Sánez que me ha escrito tanto por el gerente de participación vecinal el señor Jacobo Ruiz como por el señor Armando Mendoza subgerente de movilidad urbana que la respuesta que se les ha dado es que estas solicitudes de jivas no cumplen los criterios técnicos por tanto entendería yo y que me desmienta por favor si pueden dar el micro al señor Armando Mendoza y entonces ha sido denegada la solicitud entendería que si se ha dado una respuesta denegatoria por criterios técnicos ¿es así señor Mendoza o se han dado las cosas de diferente manera? por favor Así es doctor la respuesta que se le dio al vecino es de que algunas de las jivas que han sido solicitadas si cumplían el requisito técnico pero otras no O sea y las que si cumplían el requisito técnico han sido colocadas Así es doctor el número de jivas que se solicitaba era muy elevado ¿cuántas jivas se pedían? eran más de 25 jivas en un pequeño en una pequeña área ¿se le ha respondido al señor de la misma manera en que la solicitó? se ha respondido y si incluso se ha establecido cuáles son las condiciones de mejora que se tienen que dar en la avenida La Mar que están referidas a acciones que ya se han tomado en algunos casos entonces un favor yo le pediría ahora que terminamos la reunión que converse con el señor Barbosa para que le pueda explicar usted el señor Barbosa la respuesta que se le ha dado entendería al otro vecino para que sepa que no es que la municipalidad no ha respondido o que están pendientes de colocar entiendo porque ya el señor Mendoza me había explicado sino que no cumplen los criterios técnicos y por eso es que se le ha respondido al vecino que no procedería no sé si hay algún otro vecino que tenga alguna pregunta sí nuevamente el señor Orozco doctor Mesa discúlpenme todos la reiteración pero mire soñar despierto no es únicamente de locos créame cuando estamos acá lo estamos haciendo esto es lindo esto es increíble que bahía doctor Mesa y por qué no iniciamos a ponerle un como se llama un cable cable vehículo para bajar porque se puede bajar de aquí a la playa pero créame yo ya lo experimento por más que haga 84 años son 84 años doctor Mesa y un cable carril se le darán las gracias eternas gracias ha habido en algún momento propuestas para poner teleféricos que bajen de la zona alta del distrito a la playa y los proyectos se han quedado digamos en alguna instancia no en la municipalidad sino en la autoridad autónoma de la Costa Verde o en la municipalidad metropolitana por determinadas cosas vamos a ver qué sucede en los próximos meses respecto a esto porque es una inversión alta y tenía que hacerla alguna empresa privada ¿alguien tiene alguna pregunta? no entonces les quiero agradecer a todos los miembros de la mesa también vamos a dar por concluida esta reunión descentralizada número 4 del presente año hemos llevado en total 31 reuniones descentralizadas en estos casi 8 años de gestión del alcalde Jorge Muñoz es la reunión número 44 del presente año y 377 desde que asumió la alcaldía nuestro alcalde muchas gracias buenos días y el próximo viernes tendremos la reunión del CODICE como usualmente la tenemos en el local del Palacio Municipal